Cruceros ¡Oh! ¿Y qué pasa, Sal? ¡Buena, 100, duro! ¡Duro, 100! ¡Barros! ¡Barros! ¿Cuál es esta? Norma Bernal, Ricardo Lancheros. La Norma Bernal, México en la primera posición. Bien, 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 México adelante. Ricardo Lancheros y Ecuador en la segunda, pasa Ecuador a la segunda posición. Ricardo a la tercera, Juan Manuel en la cuarta. Norma Bernal gana la segunda ronda. ¡Ah, no! Ricardo Lancheros lo pasó en la... ¡Ah, no! ¿Quién es este? Este rajamez lo pasó en la final. Aquí va Germán Medina. En la primera, segunda Óscar Hernández. Ricardo Marín en la tercera, cuarto Carbó, quinto Villadiego. Nuestro amigo Villadiego. Aquí va Luis Hernández. Aquí va Luis Hernández. Farid. Supra Ríos. Supra Juan. John Chiribí. Aquí llegó Germán Medina. Óscar Hernández. Marín, tercero. Cuarto. Carbó. Quinto. Nuestro amigo Villadiego. Aquí va Luis Hernández. John Chiribí. Javi Adrián Rojas. Y Sierra. Supra Juan. Luis Hernández. Primera posición. John Chiribí. Segundo. Farid. Javi Adrián y Juan Ríos.